Ser sergista es ser diferente a los demás egresados de otras universidades. Como se dice, humanista, pero ante todo es una universidad que tiene inclusión con las personas en situación de discapacidad. Entonces, muy agradecido con la universidad en ese sentido. Le voto también a ser sergista, haber estudiado acá. Entonces, sí, pues, principalmente el humanismo, que siempre nos lo ha inculcado mucho la universidad. Porque ser sergista es que siempre tenga las puertas abiertas y representar la universidad en la vida laboral y siempre tener la cabeza en alto para saber la profesional que soy en este momento. Agradecerle a la universidad por todas las cosas y las oportunidades que le brindan a uno para ser un mejor profesional. Me quedo agradecido inmensamente con la universidad por la oportunidad de haber estudiado acá. Porque hace muchos años me diagnosticaron una enfermedad y me dijeron que era terminar. Me dieron un mes de vida y, de verdad, estoy muy feliz. Ustedes no saben la felicidad que tengo de ver a mis dos hijos. De verdad, mil y mil gracias. Felicitaciones a nuestros graduandos por lo que han conseguido hoy. Porque han culminado una etapa muy importante en la vida y ahora abren completamente sus alas. Esperamos que estos años de formación aquí en la Sergio les den las herramientas profesionales y humanas para ser unos grandes, grandes ciudadanos, unas mejores personas y unos seres humanos luchando siempre por sus sueños y por la excelencia. Felicitaciones a todos. Felicitaciones. Un gran abrazo. Estoy seguro de que con la formación que han recibido aquí en la universidad, ustedes en el mercado laboral se distinguirán, sobre todo por ese sello humanista que les imprime la universidad. Para quienes se graduan hoy en la Sergio, un cordial saludo y una felicitación muy especial de parte de la universidad. Estamos seguros de que, a partir de hoy, van a conseguir muchos éxitos, no solo desde el punto de vista de su formación profesional, sino que van a mantener unos nexos con su alma mater. La universidad los acompaña, se regocija y les mando un fuerte abrazo de felicitaciones. Asi de una obra más real. En la Sabadilla. El Hospital de Salmón. Yo sé que fue difícil, pero lo logramos. Ser sergista es para siempre. Ser sergista es para siempre. Ser sergista es para siempre.